...los hostiles. Buena idea. Vale. Oye, ¿era necesario entrar aquí? Un minuto. Te mato. Su. No, no era necesario. Y aún así lo hizo. No sé la pirámide cuántas misiones nos ha dado. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Te refieres a las misiones estas de evento. Esto. Como tal no cuenta para el 100%, pero podríamos hacerlo. Porque esos son eventos. O sea, el 100% cuenta solamente las misiones principales, las secundarias... Los pergaminos no cuentan para el 100%, pero los he hecho de todos modos porque no son difíciles. Y tienen una misión secreta. Las atalaya. Y enfrentamientos finales. Y enfrentamientos finales. De niño, cada mañana, rezaba con mi padre la oración del medjayi. Una promesa a los débiles. Soy un medjayi. Soy la pluma en el ala del águila. La daga viva arrojada desde el cielo al corazón del caos. Soy la verdad oculta, la vaina hueca, un hijo del Nilo y el defensor del pueblo. No puedes matarme, pues camino entre la muerte. Pregunta de día y te guiaré a casa. Mi hijo habría aprendido la oración de mí. Toste. Vale. Pero lo que estaba diciendo, por poder podríamos hacerlo sin ningún problema. Si apetece. Porque son combates... Lo único que para hacerte la armadura completa es repetir y repetir y repetir y repetir. De hecho yo creo que exactamente por eso es por lo que no cuenta. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hey! Sonido. ¡No! ¡Ofrid paso! ¡Vamos! Ajay. ¡Sí! ¡Heroz! Alargar por alargar, no te voy a engañar, porque encima no me acuerdo cual, era un combate que era bastante sencillo, simplemente era esquivas cuatro veces, golpea, golpea, esquivas cuatro veces, golpea, 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 si ya jugué el miras. Depende, de toda la saga, solamente de los RPGs, o solamente de los clásicos. De todos, por el sentimiento, se quedaría la trilogía de Joe Tittore, por el sentimiento. Porque fue con los juegos que yo me crié, siendo un pequeñajo. Por jugabilidad, el que más me ha llegado a divertir jugablemente ha sido el cuatro. Por el típico juego en el que te puedas perder y no me cansé la primera vez que lo jugué. ¿Es el Origin? Y alguna categoría más, no sabría cuál decirte. El miras, a mi punto de vista, ha sido una oportunidad muy buena de volver. Aunque le ha pasado exactamente lo mismo que yo pensaba. Que era, la gente mucho pide que quieren volver. Pero yo creo que hay gente que no se acuerda de lo que era antes. Ahora, ¿qué pasó? El juego realmente. Incluso haciendo el 100%, era bastante corto. Y la comunidad nueva, no los que veníamos de antes. La comunidad nueva se ha quedado como... ¿50 lucas por esto? ¿Una carrera? ¿Como hacíamos en Sigua? Solo si estás lista para perder. Espero que estés a la altura de tu osadía. A mí, personalmente, la historia, historia... A ver, pues estuvo bien. Pero... Tuvo cositas un poco... ¿Qué premio se lleva el ganador? Nunca lo vas a saber. Eres más lento que Ramsés. Y eso que lleva muerto varios años. No podrás mantener el ritmo. A su modo. ¡Corre, bestia, corre! Debo demostrar una cosa. Parece que he llegado primero. Eso parece. Todos tenemos debilidades. Sí. Y la tuya es vencer con gracia. ¿A qué viene esto? La reina está a punto de hablar. Vamos a escucharla. ¡Oh! ¡Eh! Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita y sin crecidas en los ríos. Pero... Cuando la diosa viviente ascienda al trono, las aguas subirán de nuevo. Por mí, Memphis brilla como un rubí engarzado en oro. Por mí, Egipto triunfa. ¡Vamos! ¡Adá! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No puedo perderlos. Deben saber que mi voz es la de una diosa. ¿Mi reina? ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal. Veneno. ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas. Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran. Dios sanó. Las obligaron. Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano. Getepi. Pero es un consejero muy cercano. Aquellos que viven a la sombra de otros no son de Ciar. Hasta Getepi está en mi contra. Tu esposa e hijo peligraban, pero están a salvo. Podemos salir de esta. Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el Gran Templo. Busca sus máscaras. Mi espada es igual de buena. No, Haya. Déjame. No me importa quién lo mate. Pero que lo haga antes de partir hacia Araclayon. ¡Espera! ¡Que Tanun el padre dé fuerza a tu brazo! ¡Que Tanun el padre dé fuerza! A mí me gustó porque yo no tenía nada de expectativas. Puede ser un buen comienzo. Y si lo ponen junto a una expansión quizá que amplíe un poco algunos vacíos. Porque tiene unos cuantos vacíos en la trama. Puede estar jodidamente bien. Pero tiene bastantes cosas que dices. Pero el juego como tal, como un Assassin's Creed, está muy bien. Y si te gustan los clásicos, este te va a gustar. Solo que el problema ha sido que... Es... El Assassin's Creed... Tirando a los antiguos. Pero con cosas de los... Con cosas de los nuevos. Y eso se nota mucho. ¿Será este el que buscan? Un sacerdote de Anubis. ¿Qué te otro sacerdote de Anubis? ¿Cuántos sacerdotes necesita una ciudad? ¿Aquí así? ¡No, no, estás bloqueada! ¿Tú más? ¡No, no, no! Hay más vieja como este! ¡Ben creo que lo podemos poner un poco para Sheikh Baker! El lagarto, el sacerdote que maldijo Menfis. Yo solo sirvo al antiguo Egipto. El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Valle. Eres una rey. Me mueve la voluntad. No el miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que cidnes tu car con mi muerte? Tengo mis dioses. Ve con los tuyos. Tu muerte levantará la maldición de Menfis. Debería informar a los demás. Tengo nada. ¿Por qué? A ver. Es que, claro. Aquí pasa una cosa. ¿Vale? O sea, yo te recomiendo que si lo vas a jugar... Lo juegues como lo que es. Un juego nuevo. O sea, no tengas expectativas de que pienses que va a volver nada Porque entonces, hay cosas que han vuelto Muy bien Y cosas que han vuelto No tan bien ¿Sabes? Por eso te digo Por ejemplo El combate es una puta mierda Esto sí que te lo puedo decir El combate es una puta mierda No, pero es que está enfocado al sigilo Hay un... Sin entrar en spoilers Hay bastantes misiones Que están enfocadas en combate No en sigilo Y yo me he pasado esas misiones Aprovechándome de la inteligencia artificial Porque... Más o menos Es como la del Origin, Odyssey y Valhalla Te pierden por un tiempo Te hacen Y si tienen un enemigo al lado Se van al enemigo de al lado Y no va por ti Son cositas Son cositas Son cositas Que a algunos les dolerá más A algunos les dolerá menos Dependiendo de cuántas expectativas tuvieran al respecto del juego Por eso te digo Que juegalo como lo que es Algo nuevo Y te liberarás De mucho dolor Mis reinas Solo querían salvar la vida de su hermano Se acabaron las maldiciones ¿Qué le ha llevado a cometer tan locura? Memphis, ya es vuestra Nuestra Con estos asuntos ya resueltos Podemos prepararnos para el festival Que los demonios devoren a Getepi con fruición Y que los responsables de la muerte de Gemu Sean los siguientes Es que ahí está el punto Ahí está el punto Si Yo por ejemplo A mí me han gustado Todos Menos Menos el Valhalla Porque con el Valhalla Sí que tenía expectativas Porque es una época que me gusta mucho El Valhalla como juego Mueve un montón ¿Qué le ha llevado a Getepi con fruición? ¿Qué le ha llevado a Getepi con fruición? ¿Qué le ha llevado a Getepi con fruición?